¿Qué tal? Un saludo, pues el Ministerio de Educación le quiere apostar a estudiar jugando, pues en el país se realizará el primer reality educativo en el que más de 1.600.000 niños participarán para demostrar que a través del estudio se pueden cumplir sueños. Súperate, son unas pruebas que se les hacen a los niños de tercero, quinto, séptimo, noveno y once para evaluar cómo están en materias como ciencias, lenguaje, matemáticas e inglés. Lo que queremos es que los niños vean que aprender es como un juego. Que aprender divierte y que podemos hacer todo lo que queramos a través de la enseñanza, a través del aprendizaje y a través del estudio. La gran final será disputada este sábado 25 de noviembre, donde 50 estudiantes serán los seleccionados para ganar grandes premios. En este reality que será presentado por el famoso youtuber Sebastián Villalobos. Paula Osorio, les informa desde Bogotá. ¡Gracias! Gracias.